con el comisionado de esta institución, don Roberto Brevé, hablando de esta inversión, que aunque es millonaria, también es importante por seguridad nacional la identificación desde menores, incluso desde el nacimiento. ¿Cuándo comienzan con este trabajo tan importante y cuáles serán los beneficios de esta inversión fuerte de casi 40 millones de dólares, comisionado? Sí, un saludo al pueblo hondureño a través de HCH y agradezco pues su presencia en nuestras oficinas para informar de este importante proyecto que acaba de ser aprobado por el Congreso Nacional para un financiamiento de 40 millones que va a otorgar el Banco Mundial al Gobierno de Honduras para que el Registro Nacional de las Personas pueda implementar el proyecto de identificación de menores y fortalecimiento de los registros civiles municipales a nivel nacional. De esta manera pues vamos a completar el ciclo de identificación que nos había quedado pendiente. Primero identificamos a los mayores de 18 años que fueron alrededor de 5 millones 200 mil, ahora ya estamos cerrando los 6 millones de hondureños identificados con su nuevo DNI, con todas las medidas de seguridad, con toda la transparencia y ahora pues vamos a cerrar el ciclo con los menores de 18 años, empezando desde su nacimiento. Esto significa que todos los hospitales, tanto nacionales como privados, van a tener una unidad del registro internamente dentro del hospital para poder generar esa partida de nacimiento inmediatamente que nazca el bebé. Anteriormente las madres que iban a tener un niño en un hospital, lo tenían, le tomaban sus datos y generaban unas fichas, pero no le daban la partida de nacimiento. Tenía que ir personalmente posterior a las oficinas del registro de las personas de su municipalidad para poder inscribir este bebé. Pero lo hacía 2, 3, 4 y a veces ni lo hacía. O años. O años. Entonces ahora va a estar obligada a darle información, de manera que todas las madres van a tener que llevar ya un hombre para poder identificar a su niño. Y después, a los 6 años, ya cuando entren a la edad escolar, se le va a generar ya sí una DNI impresa donde va a estar su biometría dactilar, su biometría facial, los datos completos del bebé, del niño. Y después, a los 12 años, se le va a actualizar con otra, porque ya las huellas van perdiendo su calidad y se van generando nuevas huellas. Y la cara cambia. Y la cara cambia, exactamente. Y después, a los 18 años. O sea que va a tener 3 DNIs. La primera a los 6 años, la segunda a los 12 y la última a los 18 años. Y de esto vamos a tener ya completamente toda la trayectoria del niño, porque se le va a generar un expediente. Al nacer, ya va a haber un expediente en nuestra base de datos, que va a ser utilizado por interconectividad, que es otro elemento del proyecto de financiamiento del Banco Mundial para poder dotar a las instalaciones, tanto salud, educación, también puede ser policía, que automáticamente que el niño sale, nace, se le genera un expediente. Y este expediente se le va alimentando de las vacunas, de su historial de salud, su historial de educación, su historial de antecedentes penales. Y va a haber un solo historial a nivel de todo el país, del ciudadano, donde van a poder consultar las entidades relacionadas, cualquier caso. Un accidente de una persona, de esos buses que caen en las carreteras, automáticamente se va a saber su tipo de sangre, se va a saber si es hipertenso, y se van a poder tomar medidas para salvar vidas. En ese sentido, pues, es una utilidad. Y la seguridad que usted mencionaba, de los niños que se van sin información, cruzan la frontera y después no saben quiénes son, los vamos a poder identificar para poderlos retornar a sus padres correspondientes. Y bueno, y también cuando delinquen, hay menores que están delinquiendo, ¿vamos a poder identificarlos más fácilmente también? Delinquir y vamos a evitar el robo de niños, porque hay mucha trata de menores, y esto va a poder servir para que cuando los niños vayan, una partida de nacimiento la pueden falsificar, pero ya una base de datos ya no la pueden falsificar, porque va a haber un código QR, va a haber una fotografía, va a haber un DNI, si es mayor de seis años, y todo esto va a servir, pues, para la seguridad infantil. ¿Cuándo va a comenzar y van a tener los menores ya eso en la mano, más o menos, según sus planificaciones, comisionado? Mire, es un proceso que requiere la administración de ir a la gaceta que se impresa, luego el Ministerio de la Secretaría de Finanzas tiene que hacer una revisión de que todo esté en orden, y una vez ya esto se autorice, el Banco Mundial nos desembolsa los fondos para que ya empecemos a ejecutarlos, y esperamos que para abril ya vamos a empezar a ejecutar este proyecto. ¿De este año? De este año, por supuesto. Muy bien, bueno, ahí están las palabras, la información se van a identificar con su DNI de los seis años hasta los 18, cuando cambian, pero con una actualización a los 12, y su inversión debe caer de 40 millones de dólares. Agradeciendo las palabras y la información con el comisionado Roberto Berebé, vamos a retornar a los estudios de HCH Televisión Digital.